Hola mis lindas, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal, yo soy Lidia Rodríguez y para hoy les tengo un tutorial súper importante y es ¿Qué es lo que necesita tu kit de maquillaje? Esto es para las personas que quieren tener un kit de maquillaje básico, ¿ok? pero que les sea funcional, que puedan convertir un maquillaje de día, de noche algo súper glamoroso y que no tengan que estar corriendo de paleta en paleta en maquillaje buscando cosas que realmente a veces las compramos y no las necesitamos, porque nosotros como mujeres siempre pensamos que necesitamos todo a veces compramos productos que realmente no utilizamos o no sabemos utilizarlo o no nos hacen falta, pero los queremos tener allí y yo aquí te voy a ofrecer un kit que tú debes tener, ¿ok? y que te va a sacar de puro, te va a salvar la vida así que quédate conmigo y vamos a comenzar por cierto, esta bolsa de maquillaje espectacular, plástica, la compré en Primar y costó 5 doritos creo que en tu kit de maquillaje no te debe faltar una paleta de sombras neutrales de esta paleta tú puedes hacer millones de look y es súper importante que tengas varias opciones en una sola paleta a la mano también tengo esta paleta de Soeva que es otra de mis favoritas así que el rubor es uno de los pasos importantes en el área de maquillaje y siento que todas deberíamos tener una paleta de rubor que nos ofrezca varias opciones si queremos hacer un look mucho más natural podemos utilizar un rubor naranja más claro que va a amplificar nuestro bronceado y nos va a hacer lucir más natural si queremos ir un poquito más cargadas pues podemos intensificar los colores con una sola paletita broncear tu piel es súper importante por aquí yo tengo este bronzing de MAC es en el número que no tengo idea y me parece ideal porque es en tonos grisáceos es un marrón grisáceo no tiene fondos naranjas por aquí te ofrezco que tengas a la mano tu rímel favorito porque es el que va a abrirte tu mirada en caso de que no quieras utilizar pestañas costizas tu lápiz de ceja no puede faltar en el kit de maquillaje la combinación de labios perfectos la que tú escojas esa siempre debe estar en la mano por ejemplo, mi combinación de este año es este liquid lipstick de Primark es en el número 2 y este lip liner también de Primark que es en el número 10 esta combinación es la que técnicamente utilizo todo el tiempo porque me encanta pero hay momentos en que realmente no quiero estar mate y quiero lucir un poco más glossy así que me voy con este Shine Infinite de Catrice o el Lip Gloss de MAC que siento que le hace a mis labios un plum y que se vean super juicy te recomiendo siempre que tengas un lápiz blanco a la mano porque esos lápiz blancos van en nuestra línea de agua y va a hacer que tu mirada se abra y se despierte si tienes los ojos pequeños también un lápiz blanco te ayuda a que tus ojos se vean más grandes en lugar de colocar un lápiz negro y hablando de ojos no te debería faltar en tu kit de maquillaje un liquid liner un delineador negro porque en esos momentos que quieras hacer de tu caray y quieras slay the world pues con tu liquid liner lo vas a poder hacer tu corrector ideal consiguete un corrector que se dé buena calidad que haga el trabajo que corrija esos círculos oscuros que no te haga crisis en tu under eye en tu zona de los genes y siempre siempre tenlo en la mano porque los correctores no nos deben nunca 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 de faltar yo a veces soy un poquitico obsesiva con los polvos ¿por qué? porque me gusta un polvo para sellar el área de mi corrector un polvo para sellar el resto de mi cara y otro polvo para cortar mi línea de contorno y limpiarla yo te recomendaría que tuvieses uno o dos dependiendo de como sea tu juego de maquillaje si es un juego muy a grandes ligas como los que yo estoy pues te recomiendo que tengas todos los polvos que tú quieras los setting spray no es que sea un producto super super indispensable en tu kit de maquillaje pero si hacen un cambio y si hacen una diferencia por eso los estoy incluyendo aquí en este kit básico y te recomiendo este setting spray de Urban Decay de Sleek este no falla va a hacer que tu maquillaje dure muchísimo refresca tu piel hace que como que se pegue todo el maquillaje así que yo lo amo no te olvides ok un paso muy importante que debe tener tu kit es un primer que vaya adecuado a tu tipo de piel aunque te maquillas mucho o te maquillas poco siempre debes tener una base porque tú no sabes cuando llega aquella ocasión especial en donde te quieres ver extra y esto va a ayudar a que cambie el juego de tu maquillaje natural y diario así que por aquí yo no pude realmente si les soy sincera yo amo la base estilada de Double Wear pero la base que yo escojo todo el tiempo es la L'Oreal infalible y tengo dos tengo esta que la conseguí en New York y esta que la vende aquí en el Drogis y realmente esta es pro made y deja mi cara bastante seca y yo tengo el cutis super graso pero esta me parece ideal así que corran a su Drogis y no la pierdan de vista porque es maravillosa este es mi producto de el año totalmente es Champagne Pop Becca Cosmetics y Jaclyn Hill y no es que sea un producto indispensable que tenga un iluminador pero como ya les dije si son grandes ligas en su kit de maquillaje un iluminador si puede tener un lugar especial y este a mi no me puede faltar porque es mi producto favorito lo amo con locura ahora si esto está totalmente vacío mis lindas este es el tutorial que les tenía preparado para el día de hoy yo espero que les haya gustado si fue así no se olviden de darle like si no se han suscrito a mi canal y si tienen alguna conexión conmigo por favor haganlo yo subo videos todas las semanas desde aquí yo les mando un saludo un fin de semana super genial y nos vemos en un próximo video adiós besos miau chau chau chau